Buenos días a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy estamos con Kevin Marco, el CEO de Coinmetro y vamos a hablar sobre XRP y cuál es la situación en Estados Unidos, en Europa y en el mundo en general y también nos va a explicar cuáles son los objetivos de la plataforma Coinmetro, por qué crearon la plataforma y qué ventajas tiene con respecto a las plataformas que hemos comentado con frecuencia en el canal. Bienvenido Kevin y bueno, si alguna vez hablamos en inglés o hablamos en Spanglish, no os preocupéis que si es necesario lo dejo en la descripción para que se entienda un poquito mejor. Bienvenido Kevin y si te parece empezamos hablando de la plataforma en general, nos explicas cuando creasteis Coinmetro, por qué, qué ventajas tiene con respecto a otras plataformas. Muy bien, gracias Adrián por la invitación y gracias a todos para estar aquí escuchando lo que voy a decir. Entonces Coinmetro, bueno, nació, vamos a decir, en mi mente en más o menos 2014. Yo tengo 20 años en la industria de FX, de Forex. Entonces en ese tiempo, en 2014, yo tenía un broker que se llamaba FXPIG. En ese tiempo yo tenía clientes buscando la opción de poder entrar al mercado de Bitcoin. Y en la manera que yo estaba ofreciendo liquidez a esos clientes, yo tenía que buscar un proveedor, un proveedor de liquidez. Yo no, yo no estaba haciendo operaciones en contra de mis clientes. Entonces yo tenía que tener a alguien que iba a ejecutar esas posiciones. Y en ese tiempo no podía encontrar ninguna plataforma en el mundo que me pude dar liquidez suficiente para subastar, subastar a lo que mis clientes necesitaban. Entonces, obviamente no tenía nombre en ese entonces. No, no, no se llamaba Coinmetro en mi, en mi cerebro en 2014. Pero empecé a tratar de encontrar la manera de probar, de darse liquidez a los clientes. Ahora, muchas cosas pasan en la vida, como con todos, y pues pasaron tres años. Y en 2017 ya estábamos en medio de todos los ICOs y todo ese, cuando Bitcoin se subió casi a 20 mil dólares y pues había mucha emoción en la, en la industria de cripto. Entonces, en ese tiempo yo decidí cambiar un poco de la, de la idea de lo que iba a ser Coinmetro. Entonces, yo vengo de, de, de esa industria muy regulado de, 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 Forex. Y obviamente, cripto en ese entonces no tenía casi nada de regulaciones. Pero yo podía ver el futuro que regulación iba a venir. Y vía todas las plataformas que estaban operando, que estaban operando bajo cero regulación, no tenían reglas, estaban claramente trabajando en contra de sus clientes. Entonces, el, el idea era crear primero un lugar transparente donde la gente podía venir y saber que nosotros no estábamos ahí solamente para subir precios, para poder como vender encima de los clientes. Número uno. Número dos, el, el, el soporte en la industria, el, el soporte al cliente, terrible, fatal. Voy a decir como todo la, todo el mundo de fianzas, soporte al cliente es terrible. Hablas, si estás en España y hablas a BBVA o, o si hablas a Santander, pues tal vez te, te responde algo, alguien en Venezuela o Colombia, quién sabe qué, que no, que, que no saben ni, ni darte la respuesta a tu pregunta, etcétera. Y estás en Estados Unidos, pues te contestan en las Filipinas, ¿no? Y eso sí, sí te contesta. Tal vez estás en el teléfono por 45 minutos y nadie te contesta. Entonces, en, en mi broker de, de, de Forex, enfocamos mucho en el soporte del cliente y aquí lo hacemos lo mismo. Entonces, hay alguien 24-7, hay un chat en vivo y hay gente que saben realmente lo que están haciendo y pueden dar respuestas al minuto. Entonces, ese también era, era una idea desde el principio que todavía seguimos con esa idea. El otro es democratación. Ah, tal vez, bueno, tal vez esa no es la, la palabra correcta en España. Democrática. Así es. Ajá. O sea, la industria de, 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 de mercados capitales. Porque los mercados capitales tienen paredes y si no puedes subir encima del pared, no tienes acceso. Y eso es mundialmente hablando, incluso en los Estados Unidos, incluso en, si tú estás en los Estados Unidos y quieres invertir en una empresa en España, por ejemplo. Ah, difícil. Tal vez tienes que hablar a tu banco, que luego te vinculen con otro banco, que vinculen con otro banco, luego con una lugar, una CSD o algo en Europa, donde estas acciones, mucha, mucho leo, mucho costo y al final es de mucho tiempo. Ah, y eso es, y a veces ni tienes acceso al final. Ah, entonces, toda esa idea, Coinmetro está tratando a bajar estos paredes. Estamos tratando a tratar los clientes como debe de ser y ofrecer precios y ofrecer servicios que, pues, los otros competidores simplemente no pueden. Perfecto, perfecto. Pues, una historia muy, muy interesante porque, en último término, tiene que haber un porqué, ¿no? Como dice Simon Sinek, empieza por el porqué y ya después tendremos, tendremos las soluciones, tendremos las respuestas a cosas un poquito más concretas. El tema de XRP es el núcleo del canal porque, bueno, al final, un poco como a ti, ¿no? Empiezas sin tener una idea concreta de cuál va a ser el modelo de negocio, cuál va a ser el motor de acción y acabas encontrando una respuesta. En mi caso, ha sido XRP. Y, claro, me gustaría saber cómo habéis encarado todo lo que ha venido de la mano de la SEC y las consecuencias que ha habido. Y también, si puedes explicar por qué os tendréis tanto en el mercado de Estados Unidos, que es lo que he visto en el blog y en la plataforma. Perfecto, sí. Entonces, XRP, sí. Bueno, desde, voy a decir, hace dos años, entonces, la industria en sí sabía que el SEC en los Estados Unidos estaba investigando. No nada más a Ripple, la compañía como de que, de donde sale el XRP, pero también a otras compañías, ¿no? Incluso. El punto es, es que lo que hicieron en el SEC es hicieron un juicio civil. Y este juicio civil, básicamente lo que dice es que, según ellos, los dueños de Ripple estaban vendiendo XRP como si fuera un activo. No dicen en ninguna parte de la documentación que XRP es un activo. Dice que lo estaban vendiendo como si fuera un activo. Y por eso estaban haciendo algunas maniobras que si estaba un activo, si era un activo, porque lo estaban vendiendo como un activo, sería fuera de la ley. Pero la litigación es civil. No es litigación criminal. No lo están aún. Puede ser, puede ser que después de esta litigación civil tratan a mover algo penal. Es posible. Pero lo que yo veo, primero, supuestamente, en Estados Unidos, no eres culpable hasta que eres culpable. O sea, eres inocente hasta que te dicen que eres culpable. Número uno. Número dos, es civil. Número tres, yo creo que lo que está pasando con otros brokers y otras plataformas, por ejemplo, Coinbase, por ejemplo. Coinbase tomó la decisión de quitar XRP de su plataforma para clientes que viven o residentes de Estados Unidos. ¿Por qué? Coinbase, ellos obviamente tienen abogados y tienen gente inteligente ahí, están metidos con los reguladores y saben lo que está pasando. Pero también ellos quieren ser un IPO en el futuro próximo. Entonces, para ellos, cualquier cosa que puede haber como riesgo en ese entonces, sea que la contabilidad no está al día, sea que hay unos clientes que están quejando en línea, sea que cualquier cosa es muy riesgoso porque el proceso de ser un IPO para ellos va a costarles hasta cientos de millones de dólares. Y si el IPO no va bien, pueden perder muchísimo. Entonces, yo creo que para ellos vieran, obviamente, había mucho volumen ahí para Coinbase. Creo que era 15 o 20% de todo su volumen diario venía de XRP. Entonces, no era una decisión fácil, pero yo creo que para Coinbase era la decisión correcta. Hablando del lado de negocios, solo porque el riesgo está ahí y si el riesgo de, no sé cuánto ganaban de ese volumen, pero ponte si estaban ganando al día un millón de dólares en ese volumen, pero el IPO podía costarles billones de dólares en el futuro plazo, la decisión es fácil. Entonces, para ellos la decisión yo creo que era correcta. Para otras plataformas creo que simplemente no saben la ley, no saben la diferencia entre algo civil y algo penal. Y como ya están viendo que hay muchas cosas que están progresando ya por la manera de la regulación, ya están progresando en esa dirección, se asustan y nada más ven que otras personas hacen algo y hacen lo mismo. Para mí, yo no tengo ningún razón de dejar de dar acceso a XRP porque, primero, no hay decisión de un juez, no hay presidente de un juez en Estados Unidos que dice que XRP es un activo. Aún que eso pasaba, yo tengo licencias en otras partes del mundo que me deja, que me permita dar acceso a correr en los activos digitales. Entonces, aún yo podría seguir ofreciendo el servicio. Entonces, yo creo, y te digo otra cosa, lo que puede pasar, lo que yo pienso que va a pasar. Yo leí todo, creo que 180 páginas de Discovery que salió de esa litigación. Y creo que hasta 400 páginas de la información que salió también durante ya los primeros, bueno, después del Discovery, ya creo que no sé de qué salió, qué lado salió, pero ya hay como 400 páginas de diferentes pedazos de información ya en ese juicio. Entonces, lo que puede pasar, lo que creo que va a pasar, hay ciertos cargos ahí civiles que la compañía va a perder, simplemente, porque no hay chance realmente que van a salir de esos cargos. Pero los peores cargos hay buena defensa. Y obviamente ellos tienen dinero y tienen abogados y van a poner un buen defensa. Lo que creo que lo que va a pasar es, un juez va a decir que vendieran en cierta manera XRP como un activo. Pero el juez no va a decir que XRP es un activo. Entonces, lo que significa eso es los dueños, el CEO y creo que COO, que están ya también en la litigación, van a tener que pagar una cantidad estratosférico de dinero en sanciones. Seguro. Pero XRP no se va a estar clasificado como activo. Eso es lo que yo creo que va a pasar de ese juicio civil. Ahora, tenemos que ver después de este juicio si el SS trata de hacer algo penal o tratan de ir exactamente en ese camino que dice que XRP sí es un activo con otra litigación. Pero ese va a tardar. Estamos hablando de años, año o años que se va a pasar en que eso pasa. Mientras, aquí voy a estar con Coinmetro ofreciendo acceso a XRP. Y aparte, la única cosa que puede derramar esa idea es si los proveedores de liquidez que tenemos empiezan a quitar liquidez del mercado. Porque como operador de la plataforma, lo que no quiero es que, me imagino, la mayoría aquí ya saben cómo operar en las plataformas. Mínimo en, o sea, alto nivel. Entonces, tienes un order book. Tienes tu libro de todos los precios y tienes las ventas, las compras, etc. El Biddy, el Ask, ¿no? Y ahí se forma el libro. Ahora, ese libro, porque tenemos proveedores de liquidez, tiene liquidez a varios niveles. Entonces, significa que si tú vienes y vas a vender o comprar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 600 mil XRP, el precio que ves, no va a ser el precio que agarras, pero va a estar cerca porque hay liquidez. Hay liquidez en cada nivel. Ahora, si esos proveedores se quitan liquidez, la única liquidez que va a estar ahí son otros clientes que tienen órdenes también en ese libro. Significa que el libro que ya aparece así, va a aparecer así. Entonces, si tú vienes y no sabes cómo opera un order book y vienes para vender o comprar 500, 600 mil XRP, el precio va a estar significativamente diferente del precio que ves porque no hay suficiente liquidez en ese precio. Entonces, ese da un riesgo a la empresa porque yo me gusta tratar a mis clientes y quiero que ellos ganen dinero, no la pierdan. Entonces, si eso pasa, es posible que vamos a tener que dejar de ofrecer el servicio también. Yo hablo diariamente con los proveedores de liquidez y hasta la fecha no hay ningún plan de quitar liquidez. Entonces, me parece que eso no va a pasar, pero nunca sabes. Entonces, obviamente quiero dar el servicio, pero si dando el servicio va a dañar a algunos de mis clientes, eso sí, ya tengo que tomar la decisión de tal vez bajar el acceso. Pero hasta ahorita no hay problema. Muy bien, nosotros tomamos nota porque es la posición que sobre todo lleva Uphold. Uphold tiene una posición muy similar a la vuestra y luego GitHub también, por lo que hemos leído, tiene una posición de momento hasta que se demuestra lo contrario. Esto como la tendencia. Hasta que se demuestra lo contrario, seguimos en tendencia y seguimos en vivo. De hecho, el caso de Bitstamp para mí es el más representativo de hasta qué punto estamos rozando lo absurdo y es que en Bitstamp puedes comprar USD en Bitstamp de IOU, ir al DEX de XRP y luego comprar XRP en el DEX. Entonces, hay soluciones y en Estados Unidos se está comentando mucho todo este tema de las soluciones que son legales, son completamente legales. Pero claro, el DEX, para los que no lo conozcan, es en XRP, en la red de XRP, podemos comprar y vender XRP intercambiando por IOUs, intercambiando por dólares o por euros que emite una plataforma. De hecho, la pregunta aquí sería, os planteáis emitir este tipo de IOUs, también un poco entrando al tema de Flair, cómo veis la oportunidad de crear una moneda estable, no solo en XRP, sino en general una moneda estable. ¿Cómo lo planteáis? Bueno, nosotros ofrecemos ahorita USDC, que es un stablecoin, que es una moneda estable de dólar. Y igual yo tengo otra compañía que emite uno de euro, que realmente está usado adentro de esa misma plataforma, que trabaja con los mercados capitales y los activos y hace lo que se llama en inglés settlement. Cuando hay un comprador y un vendedor, alguien tiene que realmente hacer la transacción. Y en Europa, ese se llama un CSD, o la nombre en inglés es un Central Securities Depository. Entonces, son las empresas en el mercado capital, si tú compras una acción de una empresa, lo que tú ves es picas un botón y pues dos días, tres días después tienes la acción. Lo que está pasando atrás es que todas las acciones están adentro de un CSD. Y donde tú la compras, ellos la mandan la información y ese lugar es quien mueve la acción o el activo de la cuenta del vendedor a la cuenta tuya. Entonces, ese sistema funciona en toda Europa. En otras partes del mundo hay el mismo sistema, pero tiene otro nombre. En Estados Unidos se llaman agencias de transferencia, o sea, transfer agents se llaman. Y hacen el mismo tipo de servicio, aunque el servicio es menos regulado que es en Europa. En Europa, un CSD necesita licencias, necesita capital, necesita muchas cosas. Entonces, Coinmetro en sí, lo que, te doy una historia rápida de por qué salieron las monedas estables realmente. Se salieron la primera, que era Tether, salió porque Bitfinex no tenía manera de entrar dólares a su plataforma, porque ningún banco le daba cuenta de banco para poder aceptar dólares. Ellos tenían un problema, porque ¿cómo iban a dar precios contra dólar con cripto si no podían tener dólares en su sistema? Pues una luz se encendió, vamos a dar un dólar digital. Y ese dólar digital permite que gente pueda mover dólares adentro y afuera de la plataforma y correr en dólares si no hay problema. Ahora, obviamente, las monedas estables o los stablecoins se ha agarrado otro tipo de uso. Uno, por mucha gente, incluso en Estados Unidos, se evite tener que pagar impuestos sobre cada movimiento de cripto que hacen, porque están hiriendo de cripto a cripto y no están saliendo del mercado para tomar los capital gains. Entonces, para eso tenemos USDC en la plataforma, para esa razón, para que la gente pueda quedar en cripto y no tener que moverse a fiat. Pero, la verdad, yo en muchos aspectos, yo creo que lo que falta mucho en esa industria todavía son las entradas de fiat. Lo que tenemos nosotros, si estás en los Estados Unidos, por ejemplo, puedes hacer una transferencia ACH y es instantáneo. Significa que tú picas tres botones o dos botones y el dinero va de tu banco a nuestra plataforma en tu nombre en un segundo. Y puedes operar y comprar y cuando quieres retirar, pues retirar no es instante porque no controlamos eso, pero tarda uno o tres días dependiendo de tu banco. En Europa, si estás en España, por ejemplo, tenemos CEPA Instant. Entonces, tú puedes mandar dinero a través de CEPA por un euro, no importa la cantidad, y te llega a tu cuenta en unos segundos. A veces, tarda unos minutos porque a veces los sistemas, pues así son, dicen instante, pero a veces instante es tres o cuatro minutos. Entonces, nosotros, yo creo que en todos modos, cuando quieres operar y quedarte adentro de un moneda estable, tienes que entrar primero. O sea, tienes que entrar con tu euro, con tu dólar, con tu libra, sterling, lo que fuera. Tienes que entrar al mercado. Y nosotros tenemos unos vínculos muy fuertes y rápidos y seguros para poder entrar con tu dinero externo, con tu dinero fiat, con el dinero en que el mundo ahorita se gira. Se puedes entrar a la plataforma. Ahora, cuando estás adentro, sí puedes ir de ciertos activos o ciertos criptos ya a estos monedos estables. Y sí vamos a estar poniendo más en el futuro. Tener nuestro propio, ahorita no la tenemos en plan, solo porque el gran ventaja de esas monedas también es su liquidez. Y cuando creas tu primero, al principio no hay liquidez. Entonces, y no importa el tamaño de la empresa. Al principio, día primero, día segundo, día tercero, lo que fuera, no hay liquidez. Entonces, no tiene tan gran ventaja que tiene uno que trae liquidez. Nosotros no tenemos Tether por sus problemas que tienen en Estados Unidos con el New York State Attorney General. Y como nosotros tenemos licencias, y no nada más en Europa, también estamos registrados con FinCEN en Estados Unidos. Estamos registrados con Australia. Tenemos licencia en el Banco de Lithuania, en el Banco de Lithuania para Electronic Money. Vamos a hacer lo mismo en Inglaterra. Vincular con ese Tether ahorita es un riesgo. Igual como es un riesgo para Coinbase ahorita tener XRP en su plataforma, es un riesgo para nosotros operar con Tether, porque no sabemos qué va a pasar ahí. Y la diferencia hay entre XRP, es que XRP tiene una litigación civil. Lo que tiene Tether es un pendiente liquidación penal con el mismo sistema de justicia que bajaron la mafia, que es la New York State Attorney General. Es uno de los peores. Entonces, es Texas y Nueva York en Estados Unidos son los dos lugares que nunca tienes que, nunca quieres, es California por algunos tipos de litigación, donde nunca quieres tener litigación, porque vas a perder, simplemente. Así es. Entonces, por eso no tenemos Tether. Pero sí tenemos en plan ofrecer más monedas estables. Por ejemplo, ya yendo al tema de Flair, que sabemos, bueno, y dijisteis en la plataforma, que ofrecisteis el servicio de gestionar todo lo que es la distribución. Y si quieres, entramos ya con el tema y nos explicas cómo lo ves, cuál es tu opinión y cuál es la posición de CoinMed. Sí, entonces, Flair, sí. La verdad, antes, porque nosotros usamos BitGo, que es una compañía de custodia en Estados Unidos, no por todo a nuestros como cold wallets, pero algunas. Y XRP es uno de ellos. Y ellos, BitGo, no estaba soportando a principio este airdrop de Flair. Entonces, estamos buscando, tratando de buscar la manera de soportarlo. Al final, BitGo sí la soportó, entre comillas, pero teníamos que mover toda la XRP a otra dirección y luego moverlo de nuevo y bajarla. Era un leo medio ridículo, pero al final lo hicimos. Ahora, obviamente, como toda la gente aquí me lo sabe, es que el airdrop de Flair no era instantáneo. Tomara lo que es el snapshot del blog para ver quién tenía cuál cantidad de XRP. Pero el airdrop, estamos hablando que, no me recuerdo ni la fecha ahorita de cuándo está el airdrop, pero sí está en el futuro. Y no sé si tú sabes. Entre abril y junio de este año. Ah, que ya está. Entonces, yo creo, claro que ahorita la posición en que está Ripple, o sea, la parent company de los dos, no cambia realmente nuestra visión. Pero tenemos que estar atenta para ver qué pasa también en la litigación en cuestión de Flair. Cuando pase el airdrop, vamos a ofrecer, obviamente, que la gente pueda operar también en Flair. Va a estar en la plataforma y la gente va a poder operar igual que la operan con XRP. Normalmente, cuando hacemos algo con un cripto, con un activo, lo que gustamos hacer es entrar a la comunidad y entrar con la compañía y hacer otra cosa juntos. No queramos nada más poner algo solo para ponerlo en la plataforma. Por ejemplo, con otras compañías como Cadena, estamos haciendo proyectos junto con su cadena Swap. Estamos haciendo algo con Wrapped Coins con ellos. Estamos tratando de solucionar algo de tener depósitos sin custodia en que tú puedes tener tu cripto, por ejemplo, en la protocol de cadena, no tener que pasarlo a nosotros y todavía poder operarlo en la plataforma. Y con otras compañías, otra se llama VXV, que es Vector Space. Estamos haciendo algo igual de hacer un producto para usar los data sets que ellos manejan para poder correr automáticamente en el mercado con big data. Y bueno, hay otros. Pero el punto es que normalmente no ponemos nada en la plataforma si no hay otro vínculo con la empresa o con la comunidad de ese activo. La diferencia sale con los mayores. Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP. Porque obviamente pusimos esos al primer día de la plataforma. Porque tienes que... O sea, si tienes una plataforma sin estos activos, ¿qué haces? El volumen pues no hay. Y obviamente es diferente también porque la ponte... Como los fichas, los tokens, sí tienen sus comunidades fuertes. Bitcoin tiene una comunidad, pero no es lo mismo. Porque no es que hay una telegram que es de Bitcoin, ¿no? Donde entras ahí y hay todos que... No, no existe así. No hay... Es diferente como esas empresas o esos protocolos están manejados. Entonces, no es que podamos hacer un proyecto con la fundación de Bitcoin y Ethereum. Es un diferente mundo ahí. Entonces, con Ripple y XRP y Flair, yo sí tenía contacto en 2018-19 con mucha gente en Ripple. Y estamos... Íbamos a entrar en RippleNet y hacer como una de las empresas haciendo transacciones y remensas y todo eso con sus diferentes servicios que ofrecen. Al final no pasó simplemente porque ellos estaban con muchas otras cosas que hacer. Pues nosotros también y al final no pasó. Me encantaría poder hablar sobre lo que necesitan para Flair. Flair, obviamente, el soporte que tenían en 2018 tal vez no tienen el mismo soporte ahorita, simplemente por... Hay empresas que no quieren tomar lo que ellos ven como riesgo por la litigación que está en proceso en los Estados Unidos. Entonces, ahorita lo que... Para Flair, me encantaría entrar y hacer más cosas con la protocolo y realmente meternos y hacer algo genial ahí. Ahorita no tenemos un plan específico. Simplemente para poder hacer eso necesitamos, uno, la comunidad de XRP que nos dice qué es que realmente... Qué va a faltar, qué quieren ver, qué quieren que Coinmetro hace. Y al otro lado, tenemos que comunicarnos con Ripple para ver exactamente cuáles son las posibilidades o cómo pueden trabajar juntos. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer los dos. Simplemente necesito que alguien me pica en Telegram o en Twitter o donde sea para que ya empezamos ese proyecto. Hago yo de Celestina, no te preocupes. Estoy en contacto con el CEO de Flair y creo que sería la persona adecuada. Para quien no sepa qué es una Celestina, es como un broker que junta personas y que, bueno, al final, Flair, para los que todavía no estén al día del proyecto, es bastante descentralizado en cuanto a que la filosofía que han estado siguiendo es, podríamos vender los FLR, los Spark, pero como no nos interesa entrar en una ICO o en una ICO y preferimos tener una distribución justa o Fair Distribution, lo que hicieron fue lo que comenta Kevin, el decir, vamos a sacar una foto y vamos a distribuir en oleadas que, para los que todavía no lo sepan, cada mes va a haber una distribución y la distribución inicial va a ser del 15%. De hecho, una de las cosas que más me han preguntado, casi que es la pregunta del millón, es cuándo va a salir la mainnet o la red principal y en ese momento podremos tener el FLR y todos los incentivos que existen. Actualmente hay muchísimas oportunidades en cuanto a poder obtener esos rendimientos y se irán desarrollando más. Luego tenemos Flair Finance, que es una de las cosas que más queremos en toda la comunidad de XRP, el hecho de que se apoye ese segundo airdrop sobre el airdrop de Flair. No sé si estáis al día del tema, pero todavía no hay nadie que lo haya anunciado, así que si sois los primeros sería una notición, porque lo único que es diferente con respecto a XRP es que aquí sí que hay que tener esa autocustodia, entonces sería una cuestión de ver cómo se puede hacer esa autocustodia y ahí sí que se podrían recibir los de FLR, porque es un proyecto que es todavía más descentralizado y por supuesto ya no hay tanto vínculo con Ripple. Ripple a lo mejor ni sabe ni es consciente de hasta qué punto se están desarrollando cosas en Flair, al igual que vosotros desarrolláis proyectos con proyectos core, que al final esto se va ramificando y ya no sabes quién está al final de la cadena. Entonces, si quieres, coméntame si estáis al día del tema Flair Finance, si estáis un poco con... Cuando estamos viendo al principio lo que... Cuando anunciaron de que iba a haber el airdrop, etc., sí toqué la tema en ese entonces, toqué lo que eran sus ideas, lo que eran los planes, etc. Desde ahí no ha metido realmente al fondo de nada simplemente porque soportamos el airdrop simplemente porque nuestros clientes querían que soportamos el airdrop. Entonces lo hicimos. Y obviamente, como te dije, siempre me gusta meterme con todos los proyectos que tenemos y meter y a ver qué podamos hacer extra con esos protocolos o esos tokens o esos proyectos. Pero XRP era como un mayor. Entonces realmente sí metimos ahí en cuestión de otros productos, otros servicios que ofrecían o siguen ofreciendo Ripple que no realmente vinculaban directamente con XRP. Entonces sí, realmente no metimos a fondo, pero voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a meter ahí. Porque esta idea de la descentralización y lo que, o sea, mi experiencia y vamos ya 22 años en fianzas, hay todo lo que está pasando en cripto, incluso la descentralización, ya pasó en alguna manera en fianzas tradicionales durante los últimos 30, 40 años. Obviamente esos protocolos tal vez no existían y obviamente cuando hablamos de descentralización no estamos hablando de la descentralización que tenemos ahorita ya con blockchain y DLT, etc. Pero existe, todos los diferentes activos, el DeFi, todo eso, todas las ideas, maneras, etc., existen hoy en día en finanzas tradicionales. Existen. Obviamente la tecnología la cambia en la manera que accesas, la manera en que transaccionas, etc., pero las ideas no son nuevas. Entonces, lo que yo veo en el futuro son plataformas que son como híbridos, hybrids, ¿no? En que, porque hay, por ejemplo, te doy un ejemplo simple, Uniswap. Todos conocemos lo que es Uniswap. Es un DEX, es un exchange descentralizado. Ok. Tiene sus ventajas grandes, pero lo que no tiene es una order book transparente. Porque no la puedes ver. Entonces, la gente te puede front run, y te explique lo que es en el momento, te pueden front run todo el día y ese al final nunca va a dejar que realmente un mercado capital se crea encima de esos order books. Es imposible. Se puede crear billones y billones de transacciones adentro de personas y adentro de fundos chiquitos, pero no se va a llegar al punto de NASDAQ, ni Dow, ni el CAC, ni el FTSE, ni el Nikke, simplemente porque no hay transparencia en el order book. Entonces, front running es un proceso en que alguien siempre te mete un orden encima de la tuya usando maneras electrónicas. Y antes que ese order ejecuta, se la quitan. Solo para manipular el precio. Entonces, se manipulan el precio más arriba y al final tú compras en un precio 5, 6, 7% más alto o vendes en un precio más bajo. Y ellos están al otro lado de ese orden. Eso pasa en Uniswap diario y pasa en casi todos los diferentes contractos. ¿Por qué? Porque no hay transparencia en el order book. No la puedes ver. Ahora, pero este settlement entre personas descentralizado es genial. Y es el futuro de ese tipo de operación en todos los mercados capitales. Entonces, para mí el futuro es los order books centralizados, transparentes y líquidos. Pero toda la interacción con esos order books descentralizado. Para mí ese es el futuro. Es lo que yo veo como el futuro viendo cómo hemos progresado con todas las otras tecnologías. Digo, hay mucho, siempre hay innovación en finance, en finanzas, siempre. Te voy a decir que la innovación más genial era la innovación donde dijeron un día ese pedazo de papel es un débito, te debo algo y tiene valor. Y la gente dijo, ok. Esa innovación, la verdad, encima de todo, es la innovación más genial. Es un poco feo, un poco sádico casi, pero es súper genial encima de cualquier otra innovación. Porque si ese nunca pasó, si no conocen la palabra fiat, literalmente dice, en inglés significa value by decree. Entonces, alguien te dice, ese tiene un valor de un millón, y tú dices, ok, y ya tiene un valor de un millón. Entonces, bueno, te estoy saliendo de un tema, pero el punto es que esas cosas me intrigan mucho, y creo que siempre hay una manera, sea descentralizado o no, de poder vincularlo con un algo centralizado. Porque en el mundo regulado de fianzas y mercados capitales, siempre va a haber algo centralizado. Sea el order book, sea el KYC, o los documentos, porque el problema con los DEX es que ellos piensan que salen de esa ley, de AML y KYC. Piensan que están afuera, y no, no están afuera. La chiste es que la regulación no ha intentado aplicar el AML y el KYC en los DEX todavía, pero lo van a hacer. Y cuando lo hacen, van a tener que reformular cómo operar un DEX. Entonces, bueno, el punto es que estoy 100% listo, tenemos la capacidad y tenemos el interés de poder entrar ahí y ver qué podamos hacer para ayudar a que crece y que al final es compliant con la regulación. O sea, si está al día y se puede funcionar ya en el futuro. Claro, al final es una de las fortalezas que se están destacando en exchanges como Gemini, el hecho de ser totalmente compliant con la normativa y creo que Gemini es un caso muy claro, luego tendríamos otros casos incluso en Europa como CoinLong que es vecino nuestro y todo esto nos lleva desde mi punto de vista a la importancia del yield, a la importancia de las rentas, del rendimiento y vosotros tenéis planeado por lo que he estado leyendo el hecho de hacer staking con los tokens de Coinmetro así que si nos puedes explicar ya para terminar un poco cuál es el objetivo o cuál es esa hoja de ruta del staking con vosotros. Claro, entonces obviamente staking para la gente que no sabe qué es staking ponte que es una cuenta que da interés es como la cuenta de banco que traes bueno en Europa ahorita tu cuenta de banco no te da interés probablemente pero hasta nosotros tenemos que pagar interés para llevar euros en una cuenta de banco que es estupendamente ridículo honestamente pero ese es el mundo donde vivimos. Entonces la staking hay diferentes formas de staking hay staking que pasa en el nivel protocolo donde el mismo protocol te da vamos a decir bonos por tener cierta cantidad de una ficha o un X en una dirección un wallet y ese es proof of stake ese es un otro tipo de protocol como Bitcoin es proof of work hay obviamente protocolos que son diferentes de proof of stake igual hay staking que viene de rentas o interés que está ganado por préstamos y no nada más préstamos colateralizados donde tú me das dos Bitcoin y yo te doy 60% de esa cantidad en euros y luego me pagas un interés y ya cuando la pagas la principal te doy tu Bitcoin de nuevo ese obviamente es un préstamo como cualquiera en el mundo sea de fiat o sea de cripto ese también está usado a veces para poder pagar los intereses que son los que son los bonos de staking pero la mayoría de staking pasa porque la gente se pone sus acciones sus activos su cripto y ese cripto está prestado a corredores para que puedan trabajar con aplazamiento con leverage o con crédito entonces tú si tú pones un Bitcoin como colateral y puedes correr en el mercado como si traes 5, 10, 20, 30 Bitcoin y pagas una lo que se llama en los mercados capitales tradicionales se llama swap pagas un swap un interés diario para poder manejar ese crédito y ese interés ahorita en Bitcoin se cambia casi todo el cripto se mueve entre 10 hasta 35 40% al año entonces la plataforma gana ese dinero cuando las posiciones están abiertas y la gente le da porque tienen el Bitcoin vamos a decir de los clientes usa ese Bitcoin o ese XRP o lo que fuera digo Bitcoin porque bueno todo el mundo sabe todo el mundo que no está en el mundo de XRP o en otro cripto Bitcoin es cripto entonces si traes tu cripto y pues la plataforma usa tu cripto para dar crédito porque este préstamo es sin riesgo porque solo está ahí para dar margen no realmente está a riesgo en las operaciones pero el cliente que está operando está pagando un interés súper alto y la plataforma te da un porcentaje de ese ganancia entonces nosotros ahorita estamos ya ofrecemos staking por ejemplo con Qant con QNT la estamos ofreciendo con Link y estamos pagando ahorita los bonos de staking en XM que es nuestra propia ficha la razón que estamos haciendo eso ahorita es porque estamos todavía creando los sistemas internos donde podamos usar ganancias sobre la misma cripto para pagar bonos en la misma cripto entonces si das Link te damos Link si das XRP o Flare damos Flare etc pero tenemos planeado por el siguiente cuarto el Q2 de este año entre Q2 y Q3 de este año ya cambiar la método de staking entonces y darlo en muchos más criptos también incluso puede ser en Flare y en XRP realmente estamos tratando encontrar los criptos donde la comunidad no es tóxico donde la comunidad realmente quiere el servicio y donde la misma comunidad va a hablar de que el servicio existe y obviamente la comunidad de XRP es gigante y empezamos con comunidades más pequeños pero aún aún muy muy como juntas y con poder en su misma comunidad para ver cómo iban a aceptar ese tipo de servicio y lo aceptar muy bien entonces ya tenemos en plan ya ofrecerlo en más en más criptos incluso en XRP o en Flare perfecto en último término lo que comentas de las comunidades está muy arraigado a grupos de Telegram a grupos de Discord creo que lo de Telegram ha sido un cambio bastante importante personalmente en mi grupo somos más de mil personas y los canales de YouTube etcétera al final dan ese poder de movilización creo que hasta ahora si yo comentaba una plataforma normalmente era por la facilidad de uso por las bajas comisiones y demás pero un poco se improvisa el tener acceso a la cúpula directiva y demás no suele ser tan fácil así que uno va improvisando pero sí que es verdad que el hecho de ser capaces de movilizar ese capital para obtener un rendimiento creo que es muy interesante tenemos ejemplos en los que se puede conseguir ese rendimiento porque como bien comentabas luego se mueve ese dinero no está en un ledger congelado sino que está desbloqueado que es el objetivo de Flair por ejemplo el hecho de que puedas mover o puedas realmente agilizar esas gestiones por el hecho de usar un derivado o de usar realmente ese colateral tener tener esa posición colateralizada y entender por qué te dan un rendimiento lo que no puede ser es me dan un 125% al año y no sé por qué es simplemente me dan un 125% al año creo que hay que hacer un poquito esa investigación y creo que lo has explicado muy bien incluso en un futuro podemos hacer un directo podemos hacer cualquier tipo de colaboración de hecho ya para para finalizar con cómo podríamos mantener ese follow up esa continuidad hacéis AMA hacéis encuentros con la comunidad si mal no recuerdo ¿verdad? Sí cada viernes entonces hoy a las 3 de la tarde hora de Estonia entonces sería que 1 de la tarde creo que en España hago lo que es un AMA y ya tengo 3 años o casi 4 años haciéndolo a veces también hago otras hice un AMA de 10 horas rectas hace como 2-3 meses que era fantástico había gente ahí que quedara unos 10 horas ahí conmigo entonces increíble pero sí lo hago todas las semanas igual estoy en Telegram mi nombre literalmente es mi mi nombre en Telegram Kevin Burko que M-U-R-C-K-O y estoy en Twitter obviamente porque si estás en cripto y no estás en Twitter pues no sé dónde estás igual obviamente Reddit esas plataformas la verdad de Telegram de Reddit de Twitter imparcial ya son en Wall Street de de cripto es donde realmente hacen y realmente pasa lo que es las noticias las transacciones donde las acciones y los activos agarran poder agarran comunidad agarran liquidez es un mundo muy diferente podemos ver lo que pasó con Reddit y GameStop y AMC en Estados Unidos y con XRP también entonces es un mundo muy diferente donde estamos viviendo los reguladores no saben qué hacer va a ser muy interesante a ver qué hacen en el futuro también pero sí yo trato de hacer yo lo hago todos los fines de semana bueno todos los viernes a veces estoy en otro país o estoy y no puedo ha pasado muy pocas veces pero cuando eso pasa normalmente lo hago el sábado o el domingo o el siguiente viernes hago dos horas a vez de uno pero sí me pueden encontrar también en Telegram y en Twitter y cualquier pregunta no tienen que preguntar sobre Coinmetro yo la verdad me encanta tratar ayudar a explicar temas que son medio difíciles en esta industria o en los mercados capitales o en finanzas también tradicionales y lo hice de ello porque lo he visto en el grupo que sí que responde con audios como estamos hablando aquí responde y creo que es de agradecer porque al final cuando hablamos de ceder las claves privadas que ya sabéis que soy muy partidario de tener esa autocustodia el hecho de poder tener tú la capacidad de firmar la transacción con un ledger o con cualquier otra herramienta en el momento en el que cedemos esas claves hay que saber muy bien lo que estamos haciendo incluso lo que comento y no Coinmetro no es una excepción el dinero en los exchanges cuanto menos mejor y lo digo delante de un teo de un exchange no tengo ningún problema usamos el exchange que sea pues realmente para intercambiar el propio nombre lo dice exchange intercambio de monedas y después para custodiar tenemos ledger creo que es una cuestión más filosófica que una cuestión práctica creo que también para ser honesto es user experience porque lo que el problema que trae toda la industria de cripto ahorita menos que tenía hace dos años es el problema con la experiencia del usuario es difícil hay un learning curve que literalmente parece así lo de la autocustodia creo que es buena opción el buscar donde sientes más confortable para ti es la mejor opción lo que creo que va a pasar en el futuro es lo mismo digo cuando los bancos abrieron al principio el primer banco nadie quería poner dinero en el banco porque obviamente los ladrones fueron primero a los bancos porque ahí estaba el dinero después de tiempo el seguridad el seguro los seguros también y todo que ya trae la industria bancaria la gente no piensa ni tres veces en tener su dinero electrónica en un banco ahí está porque ahí está y si alguien la roba pues me la regresan entonces no me importa entonces yo creo que es parte de la industria todavía se madura cuando la industria se madura va a ser va a ser diferente porque para mucha gente tener la custodia ya ellos primero es riesgoso no riesgoso tanto porque alguien va a venir a robarlo riesgoso porque si pierdes no entiendes algo pasa le das tu este clave a alguien porque piensas que puedes y no puedes el seed phrase o sea la dejas en un lugar y alguien lo encuentra lo que fuera hay muchas cosas que para la mayoría de la población no sirve no funciona entonces para llegar a ese nivel de adopción masivo necesitamos una experiencia de usuario seguro fácil y este si va a venir de los gatekeepers que sea exchanges que sea wallets que sea lo que fuera solo que necesitamos madurar muchos aspectos de la o sea de la industria para poder ofrecer eso sin que la gente piensa o tienen este este como coraje que su dinero se va a desparcer por algún algún mal acción de parte de la compañía perfecto pues cerramos ya aquí podríamos hacer en el futuro cualquier colaboración y también debajo en la descripción tenéis un enlace por si queréis registrar yo ya estoy registrado es un proceso muy sencillo la verdad es que se agradece en comparación con otros lugares no voy a mencionar ninguno ya los que estáis en la comunidad sabéis sabéis de qué hablo y sobre todo si tenéis cualquier pregunta yo se la paso a Kevin si no la sé responder yo y hay soporte en español también tenemos soporte de cliente desde México entonces obviamente horario si estás en España sería un poco diferente pero sí hay soporte en español igual si lo necesitas perfecto porque en México sí que tiene más dificultad por ejemplo para trabajar con exchanges de Estados Unidos y demás sí que salir de Bitso para ellos puede ser una experiencia de descubrimiento sí 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 al final no tanto salir de dejar de utilizar un exchange sino tener dos porque a todos se nos ha caído la plataforma seguro que a vosotros se nos ha caído alguna vez tener opciones en fianzas es necesario necesitas opciones eso eso sí claro claro y cualquiera se puede caer si recomiendo Coinmetro y mañana se cae por lo que sea que bueno al final entra dentro del guión porque Binance ha pasado y pasa creo que en las plataformas que se han hecho ya por curiosidad y creo que podemos cerrar con esta curiosidad el lunes del el lunes 1 de febrero cayó la plataforma o no cayó la plataforma no no cayó perfecto porque creo que cayeron todas pero la tuvimos este bueno en el primero de febrero a él era este creo que era de Amazon ¿no? el caída de Amazon si no estoy o no sé ese era el primero cayó creo bueno Bitso cayó cayó Apple y bueno esos dos ya y Bitru creo que también que claro estábamos que había un día no sé si era el primero de febrero que AWS lo que pasa es que cada cinco años múltiples regiones de Amazon Web Services se caen más o menos una vez cada cinco años cuando y hace poco cayó AWS en tres diferentes regiones a lo mismo tiempo por 90 minutos entonces creo que fue por Amazon creo que fue porque entró mucha gente de golpe ok sí sí por eso igual ayer ayer o antier cayó Coinbase cayó Binance por el volumen de Bitcoin cuando se cayó como bueno primero subió siete o ocho mil dólares en como dos o tres minutos luego la siguiente día o el día después se cayó en dos los dos instantes ellos se cayeran nosotros no en ese sí nosotros no tenemos el problema si Amazon se cae pues ni modos el mundo se cae con Amazon pero pero en ese de volumen y no poder expandir el volumen no ha pasado hasta ahorita que yo es algo que sí que negocio con gente que me contacta y para tema algorítmico y demás sí que es algo que preocupa porque si tienes un sistema algorítmico y se te cae el exchange la has liado porque estás hablando de movimientos infinitesimales entonces ahí sí que todo el tema de trading algorítmico y demás es otra dimensión y sobre todo entramos dentro de todo lo que tiene que ver con copy trading por ejemplo y de hacer más accesible cosa que por ejemplo Madrex lo está trabajando incluso 3comas un montón de plataformas nosotros también tenemos copy trading igual están en eso en buscar realmente que una vez entendemos de qué va esto de las cripto no sea estar viendo el gráfico y soporte resistente a lo que comento ya que realmente alguien pueda copiar y alguien pueda replicar esas transacciones en este momento es un descubrimiento de la plataforma por eso comento que podemos seguir hablando en otro momento y bueno así queda grabado y cualquier consulta luego después vais a tener las timestamps los sellos de tiempo para que si queréis ir directos a qué está pasando con Flair a ver si podemos avanzar por ejemplo vosotros no os habéis planteado el adelantar el comercio de Flair ¿verdad? por ejemplo no sé si lo has visto en Vitru y en Poloniex lo han adelantado y claro estamos ahí viendo a ver qué pasa y bueno eso lo dejo lo dejo para la reflexión porque a lo mejor sucede y si sucede os lo traeré porque bueno al final es una forma de acceder a una IOU y bueno esto lo comentaremos en el futuro porque a lo mejor es un poco un poco riesgoso así que un abrazo Kevin muchas gracias por esto y gracias también por acceder a que sea en español porque yo tenía todo preparado en inglés y ha sido una sorpresa poder hacerlo en español ¿vale? así que muchas gracias espero que hayáis disfrutado si es así dadle a like dejad un comentario y suscribíos dejando la campanita activada para nuevas notificaciones un abrazo a todos y nos vemos en el próximo y nos vemos